Por pedido de lo que es la UTE, en este caso Electroingeniería, que está encargada de la construcción de lo que es la represa, se articuló una acción, una reunión básicamente con los integrantes de los diferentes sectores para poder abordar la formación, para poder tener la inserción laboral, en este caso de sector que se va a construir. Están representados a través de la empresa de Visa, que va a ser la encargada de supervisar el proyecto de construcción y desde el Consejo Provincial de Educación articulamos acciones con la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia y fueron invitados también lo que es el Ministerio de Desarrollo de la Nación y sumamos a la Fundación UOCRA como parte importante para los trabajadores. Desde el 2016 que estamos realizando acciones concretas con respecto a la formación, lo que estamos atendiendo que es una mirada más integral porque el impacto que va a tener la represa va a ser muy importante para el sector. La construcción ya está comenzando y se necesita mano de obra, en este caso de un nivel de calificación muy masiva y es lo que estamos coordinando con diferentes centros de formación y capacitando en territorio básicamente. Por eso tenemos que ir viendo los esfuerzos que vamos haciendo de cada institución para poder, en este caso, fortalecer no solamente la inserción laboral en los jóvenes y adultos, sino también una mirada un poquito más integral y entender que tenemos etapas de empleos directos e indirectos. Tenemos que trabajar en diferentes niveles de calificación, un poco lo más masivo generalmente son la construcción, pero tenemos áreas de vacancias que son áreas de especializaciones que van a traer a futuro y que se necesitan que nosotros podamos formar.